El poema, Alambre de Espino, Amor, título y autor, JLC, Alambre de Espino, de Amor, hasta llegar al pozo de tu interior, frontera imaginaria del amor. Tirones nos da la vida, clava al espino sangre y dolor, rotura de corazón, nos clava sin razón. Puro amor, frenesí de tu cuerpo, sin tesón, te di mi fuerza, ido de rabia por saltar hacia ti, me clavé al hambre de espino, sin perdón. Mi mente está atrapada, enrollada de puro alambre, girones de vida, cicatrices de puro amor, la vida da señales de amor.